Según la norma que exige la FCC, ellos quieren que nosotros, toda nuestra gente, en especial los dirigentes, firmemos o declaremos que la cosa está en perfecta condición. Y eso no es cierto. Nosotros estamos sin agua potable, estamos con una sequedad de suelo, no tenemos nuestro pueblo rodeado de forestal, no vamos a tener proyección a futuro. Claro, como el capitalismo chileno no se orientó por el desarrollo industrial, sino que se orientó para la extracción de materias primas y productos primarios, en rigor es un capitalismo extractor, fundamentalmente extractor. Pero lo están haciendo a una escala de operación tan grande, que están generando la destrucción del medio ambiente, tanto en el norte como en el sur. Y al destruir el medio ambiente afecta inmediatamente a las poblaciones locales, a las comunidades locales. Para perpetuar las condiciones que impone la industria forestal, sus beneficiados se han valido de la represión del Estado para atacar a las comunidades aledañas y a los trabajadores. Uno de los hechos que marca con sangre las ganancias del empresariado forestal, es el asesinato del obrero Rodrigo Cisterna, el 3 de mayo de 2007, en el contexto de una paralización en que los trabajadores presionaban para conseguir aumentos salariales. Después de su muerte, conquistaron mejoras que no han vuelto a repetirse en posteriores luchas. Y mientras tanto, durante los gobiernos civiles, el pueblo mapuche ha emprendido una lucha por recuperar sus territorios ocupados por empresas forestales y latifundistas, sufriendo la criminalización y represión por parte del Estado, y también de empresas de seguridad privada contratadas por las forestales. Creemos que las empresas forestales han sido nuestro enemigo número uno de las comunidades mapuche. Nosotros hemos tenido hermanos presos, actualmente hay 12 hermanos detenidos en la cárcel de Angol, y dos hermanos están en huelga de hambre, ha sido por la represión y de alguna manera poder manifestarse en contra de las forestales. El Estado chileno, no es cierto, tiene un compromiso muy grande con las empresas forestales, donde mandan a los carabineros a recordar a su riqueza. Uno no puede hacer nada frente a eso porque uno no está armado, pero ellos sí los vienen a matar, los vienen a maltratar, lo quitan en la huel, lo quitan en el agua, lo quitan en la tierra, y por eso no tenemos nada, somos pobres. Las empresas forestales sí o sí tienen que irse de nuestro igual armado. Eso está implantado aquí en el territorio y tienen que hacerlo. Basta por la militarización de la zona silla. No queremos más militarización, porque aquí prácticamente carabineros están provocando un estado de sitio en la comunidad. El niño transita con miedo de que hagan, basta. Basta que dejen de asesinar a hermanos. No queremos más eso. Hagan llamado a un preso político en Acuicio fuera de la fuerza del territorio en Acuicio y libertad a todos los perros. Eso es lo que sería. Actualmente, los terrenos de propiedad de estas corporaciones sufren una grave erosión. Su sequedad los pone en peligro de incendios y su carácter de monocultivo los arriesga al ataque de plagas. Los cambios climáticos causados por la actividad industrial global, en conjunto con la fuerte influencia que ejercen los monocultivos sobre los territorios, están provocando una escasez hídrica que afecta a todas las comunas que soportan plantaciones forestales. Algunas autoridades han expresado la necesidad de contar con pozos profundos y comprar más camiones al jivo. Pero esto no resolverá el problema, porque no busca remediar el origen de éste.